Música Estos eventos anuales son los que nosotros imaginamos. Nos juntamos con la gente que queremos, con los socios que son los que ayudan a que todas las cosas se hagan y se ejecuten y disfrutar esta noche en particular, siempre buscando transmitir alguna idea que movilice. ¿Un balance anual de lo que fue para ustedes este año? Bien, a ver, un balance, no sé, o soy optimista, pero para mí el balance es positivo. Y tal vez tenga que ver con que la fundación hace, se puede dar el lujo de abstraerse de los problemas cotidianos y pensar en el futuro. Por ejemplo, el lema de esta noche, innovar para impactar. Tuvimos un impacto positivo, programa de sustentabilidad, capacitación de alta empresa para nuestros socios, viajes de innovación a Silicon Valley como pudiste ver en la presentación de esta noche. Así que, muy satisfechos con el programa y con lo logrado este año. Si hay algo que estamos convencidos es que hoy la innovación no es una opción. Si hoy en el contexto de mundo en el que todo está cambiando y cambia cada vez más rápido, si uno se queda quieto, no sobrevive. Nosotros decíamos, nosotros viajamos a Silicon Valley para ver el futuro y después volver y hacer la ingeniería inversa para convertirlo. Y nos planteamos ya el año pasado, Che, ¿por qué no buscamos algo en Argentina y empezamos a armar y armamos lo que fue Silicon Valley? Pero este año nos planteó, Che, ¿por qué? No tenemos nada en Tucumán y empezamos a visitar empresas en Tucumán y nos hemos asombrado de lo que hemos visto. Esta conjunción, primero de decir, Che, tenemos aprendizaje en otro lado, pero también no tenemos una realidad que está tan lejos. No reneguemos de lo que somos porque también estamos caminando. Tender lazos, redes, buscar contactos, unir sector público con el privado, agencias de investigación con emprendedores que puedan llevar adelante esos proyectos. Así que sí, ese es un poco el rol de la Fundación. Nos hemos planteado ya desde antes de la pandemia de visibilizar aquellas empresas tucumanas y en algunos casos personas que hablábamos de que son esenciales. Este año los premios han sido Domus, Brea y Rolling Cove. 2024, ¿qué nos trae? Terminamos el año 23 muy bien con un viaje que organizamos en conjunto con el gobierno de Salta, ayudándolos a crear un polo de economía del conocimiento. Y nuestro objetivo, bueno, es poder replicar ese proyecto aquí en Tucumán. Y por qué no en el norte, empezar a pensar la fundación del Tucumán no solo como una fundación de la provincia de Tucumán, sino del Tucumán, como la palabra lo indica, de la región. Lo que estamos haciendo ahora en este momento, por ejemplo, el networking después del evento, conectar personas, conocerse, intercambiar experiencias, eso consciente o inconscientemente termina agregando en el corto o largo plazo mucho valor. Espero que, como dijiste en la consigna hoy, vos también te vayas habiendo conocido gente nueva. Me encanta esa consigna de hoy. Felicidades por todo el trabajo que hacen por y para los tucumanos. Y hasta el año que viene, si Dios quiere. Gracias. Y espero verte en Silicon Valley. Sí, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.